Y mañana se estrena Coyantay, diario de resistencia, un documental de Nicolás Méndez Casariego que narra la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura cívico-militar que le tocaba atravesar a ese país en 1973. Bueno, la película es de un grupo de uruguayos que llega a la Argentina en el año 73 aproximadamente, escapando de la dictadura uruguaya, todos perseguidos, habían estado presos varios de ellos. Cuando logran salir, una parte de ese grupo, que eran distintas organizaciones políticas de Uruguay, organizan en Argentina, con gente que viajaba desde Uruguay o gente que estaba allá en Argentina, un congreso para enfrentar a la dictadura uruguaya donde participan más de 200 personas. Nosotros creemos que es importante la película porque es una historia que es poco conocida, eso que un grupo de argentinos, es de uruguayos, en Valentina Alsina, organizan un partido totalmente desconocido de Uruguay y trate de entrar con ese partido de Uruguay para enfrentar a la dictadura y las cosas que sucedieron a partir de ahí, de generar una campaña de publicidad falsa para introducir unos logos, o entrar en las fábricas para reorganizar a la gente, todo ese tipo de cosas es la que cuenta la película a través de ficción, a través de documental con entrevistas y de mucho archivo, vamos reconstruyendo esa historia y vamos tratando de llevar a la gente a que viva las cosas como se vivieron en ese momento. No es una película, un documental de balance que analice desde el presente tanto, sino que tratamos de llevarnos a esa época. En el contexto de la asunción de Cámpora, ellos llegan a la Argentina y en la película cuentan cómo viven la primavera camporista y cómo viven esa plaza de mayo, ellos van, ellos no militan activamente en Argentina, pero tienen contactos y participan de algunas manifestaciones populares y venían de un contexto totalmente adverso a este.